Finalmente, Scorpio, tiene que ver, por eso vean lo de las agendas, lo de los códigos y lo de la guía 2013-14, porque son cosas muy importantes, ya que Plutón está en conjunción con Venus, vienen cosas importantes, y lo de las 12 casas, no se les olvide, de lunes a viernes, a sus diferentes horarios, y victorcegarra, 0114, arroba y email, punto com, vámonos.